¡Suscríbete al canal! Desde el inicio de la cuarentena estamos analizando todos los días un artículo de la Constitución y ya casi estamos terminando, así que la tarea ha sido muy fructífera. Y también podés seguirnos por Spotify en un programa que se llama La Constitución Toma Mate. Ahí también analizo punto por punto todos y cada uno de los artículos de nuestra Constitución Nacional. Te decía que hoy estábamos con el 123. El artículo 123 lo tenés que leer con el artículo 1 y con el artículo 5. De alguna manera es el corolario del artículo 1 y del artículo 5 de nuestra Constitución. Porque dice lo siguiente. Cada provincia dicta su propia Constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal, reglamentando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Te recuerdo que el artículo 5 habla de que la Constitución dictará una Constitución bajo el sistema representativo republicano y federal. Pero ¿qué está diciendo? Habíamos hablado también en el artículo 121 y 122 que nosotros tenemos tres esferas de Estado. Nacional, provincial y municipal. De esta manera el 123 se está ratificando de que cada provincia tiene que fijar su propia Constitución, su propia institucionalidad, su propia autonomía. Por supuesto que formamos parte de un Estado Nacional. Pero dice, cada provincia dicta su propia Constitución conforme a lo dispuesto al artículo 5. Es decir, guardando el sistema republicano porque si no va al artículo 6, que es la intervención federal, si no responde al sistema republicano del gobierno. Y el otro elemento, segundo elemento, autonomías municipales. Este es un temazo, hermoso temazo, que algunos estudiantes de derechos lo estudian como derecho municipal. Nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, ¿sabes qué? Viola el artículo 123 y el artículo 5 de nuestra Constitución porque en la provincia de Buenos Aires no hay autonomías municipales. Pero en algunas provincias sí tienen una larga tradición de autonomías municipales. Con lo cual respetan este artículo 123, pero tiene que ser una pelea de los bonaerenses respetar este artículo 123 de las autonomías municipales. Después es muy, muy importante que los municipios tengan su propia autonomía. Y después habla, reglamentando el orden institucional, político, administrativo, económico, financiero. Cada provincia se autogestiona, se autogobierna, tiene su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo, tiene su propio poder judicial. Esto es lo que te dice el 123. Seguí por esta página, seguí estudiando en cuarentena, seguí estudiando para ahora que se vienen épocas de finales. Y si te interesa y si te gusta, compártelo con tus amigos, que siempre a alguien les sirve analizar y estudiar la Constitución tomando un mate. Nos vemos la próxima.